Limeira, Conyapolá Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver 2 horas después, se ve muy delicioso, vamos a probar también una hora y luego se va a llegar a la otra hora, luego se va a llegar 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 Entonces es mejor el carne. Seguen ustedes? Y entonces es perfecto para comer. Y ahora está el segundo pan. El también hace 2-3 horas. Y ahora está listo. Pures Fett Gracias, por ver el video ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué me gusta? ¿Dónde está? y 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